La luna me invita a recordar Tus besos que te invitan Tus ganas de amarte Tú me estás enamorando Me estás volviendo luz Desde el fondo de mi alma Eres apersonado Tú me estás enamorando Me estás volviendo luz Desde el fondo de mi alma Yo me quedo acabado Eres como una rosa y un placer Tu luna es natural Te mando con un confiar La luna me invita a recordar Tus ganas de meditar Tus ganas de amarte Como un hombre Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Yo me quedo acabado Tú me estás enamorando Me estás volviendo luz Desde el fondo de mi alma Yo me quedo acabado Yo me quedo acabado Tu luna es natural Y te mando con un confiar Que la luna me invita a recordar Tus ganas de meditar No es tan de amarte como tú Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Me estás desañando Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Yo me quedo enamorado Yo me quedo enamorado A todos los amigos de La Franja En esta tarde con ustedes A veces si son hombres ¿Qué gritos se aventaron? ¿Qué gritos de las mujeres? A veces si son hombres Revanza ¡Ey!